Hola, qué tal amigos, muy buen día En esta ocasión vamos a compartirles unos poemas de Oliverio Girondo El libro se llama Persuición de los días y en la más médula Es la colección Poetas Hispanoamericanos de ayer y hoy Con dirección y selección de Ernesto Sábato La editorial Osada, una primera edición de 1998 En Barcelona, España y con prólogo de Enrique Molina Bueno, yo les voy a compartir un poema Espero que sea de su agrado, se llama Gravitar Rotando En la sed, en el ser, en las x, en las x En las exquisiticas, tísicas respuestas En los enlunamientos, en lo erecto por los excesos lesos del erofrote, etc. O en el bisueño exhausto del dame, toma, date, hasta el mismo tetus de tutangana En la no fe que rumia En lo vivisecante de los cateos anímicos La metafisirata en los rusumiduendes del engogorgo cósmico En todo gesto injerto, en toda forma hundido, polimellado, adroto, arras, afas, subripio, cocopleonatmo, exotro Sin lar, sin can, sin cala, sin camastro, sin coca, sin historia Endoso al bien glutido Por los engendros móviles del Gravitar Rotando bajo el prurito astrífero Junto a las musas lianas, chupaporos, pulposas, islómenos, polipos, hijos del hipolúteo Voluntarios del miasma Reconculcado Opreso entre güeros jamases y garfios de escarmiento Paso a pozo, nadeando ante harto, vagos, piensos De finales, con puertas que anegan la esperanza Con la grismía, el dubio Los bostezos, leopardos, la jergalela, en llaga A desplegar la sangre sin introitos Enanos en el plecoito, lato Con todo sueño, insomne y todo espectro apuesto Gociferando A mente En lo no noto nato Bueno Olivero Girondo Persuasión de los días Y esto fue Al Gravitar Rotando Gracias Hasta pronto